No descarguen que su duda... ...que sólo se alanúe... ...en tu casa de la producción. Y yo voy a hueltover, que tiene esta gente que fue el número... ...y como tú llegas y vengas, ¡cifámonos al sol! Y ahora, ¡hombre a los hirvientes, ¡es viviendo uno! No se cansa con nuestro rey, su fuente de amor Paseado de la devoción y con tu dedo Tu tiempo no tiene tu dolor y tuve la voz En tu madre, en tu dolor, yo te quiero ir Ya le he estado en mi amor, para mí No se cansa con tu dedo Tu tiempo no tiene tu dolor, yo te quiero ir Si tu con la que me mueva por tu dolor, yo te quiero ir Te quiero ir, te quiero ir ¡No, no, no!